Aplausos Bueno, buenos días. En un lugar gracias a los organizadores de la EDA por la invitación. La verdad es que soy parte, me siento parte tanto de la EDA como de ese grupo generacional al que Paula se refería, que muchos insisten todavía en llamarlo grupo de jóvenes. Yo la verdad que cada vez y sobre todo cuando asisto a lugares universitarios o a congresos de estudiantes, me doy claramente cuenta del paso del tiempo y la distancia que ya se empieza a generar entre quienes son los que escuchan y los que hablan a veces. En mi caso es bastante impactante porque hace algún tiempo que no doy clase, pero ya me ocurría creo que en 2011, que todavía estaba con algún tiempo para tener un curso a cargo, que hablaba de algunas cosas que para mí no eran historia, eran parte de mi experiencia, parte de mi vida económica, como era el caso del plan Austral, el plan Primavera, incluso el inicio de la convertibilidad de los 90. Todo eso para mí es una experiencia de vida, es como que me hablen de parte de aquello que yo conozco bien porque me tocó experimentarlo. Yo viví una hiperinflación, yo nací en el 71, llevo los cálculos, en el 89 tenía 18 años. Y me acuerdo estar caminando por el supermercado con mi mamá y que te siga el hombre de la remarcadora de precios con esos aparatos que tenían en ese entonces. Yo creo que ahora con el código de barra va a ser distinto porque si ocurriera eso es simplemente poner enter en el sistema, pero en aquel momento estaba corriendo este tipo con la remarcadora porque después el precio lo copiaban del artículo, no lo pasaban por la lectora. Pero esas fueron experiencias que yo viví y me tocó sufrir, supongo que algo que le ocurre a todo aquel que sigue enseñando a lo largo de su vida o todavía dialogando con gente más joven, de sentir que ya hay una distancia muy grande en la experiencia con aquellos a quienes uno le quiere comunicar ciertas cosas. Porque si uno habla de la revolución de mayo, como tenemos ahora en puertas un nuevo aniversario, bueno, sabe que el interlocutor que tiene el estudiante, si está hablando de historia, eso no lo vivió y uno tampoco. Entonces tiene que reconstruir. Pero hay ciertas experiencias en las que uno sabe que tiene algo en común y puede pararse en eso. Yo creo que cada vez más, por lo menos para nosotros que enseñamos economía o que hacemos economía, nos cuesta transmitirle a las generaciones nuevas lo que fue el horror del neoliberalismo. Un horror que cuando Pau hablaba recién de nuestra militancia en los claustros universitarios, en nuestra militancia, decía yo como generación, pero particularmente en el terreno de la economía. Yo creo que nosotros compartimos con muchos de los fundadores de AEDA y con todo ese grupo que hoy buena parte, me animo a decir la mayoría, forma parte de este gobierno de una forma o de otra. Hoy cercano a este gobierno compartimos lo que fue la militancia, ya sea la militancia directa a través de repartir volantes y discutir con los estudiantes en ámbitos universitarios o en ámbitos populares, como era cuando íbamos a los barrios o cuando teníamos alguna otra experiencia de militancia, pero también desde la enseñanza, lo que fueron esos oscuros, esos años realmente de horror intelectual como fueron los años del neoliberalismo en la Argentina. Yo recordaba el otro día, yendo también a la Universidad de La Plata, la sensación de muchos de nosotros, yo me recibí en el 95, muchos de nosotros que estudiamos economía en la década de los 90, donde había un discurso prácticamente sin fisuras, con muy pocos opositores. Algunos de ellos los veo acá entre los asistentes todavía, algunos que fueron docentes o compañeros docentes, docentes míos o compañeros docentes más adelante cuando yo me convertí en profesor, pero en la década de los 90 había un discurso neoliberal absolutamente oprimente y prácticamente sin fisuras, porque contaba con un respaldo en ese momento hasta electoral, porque aquel momento era donde Menem estaba siendo reelegido después de aplicar el programa de convertibilidad, es decir, hasta electoral, hasta social, un apoyo social a esas políticas, además de internacional, porque eran las políticas que se pregonaban y que se aplaudían y que se recetaban desde los organismos multilaterales de crédito. Me acuerdo que en la década de los 90 a Argentina le pasó algo que está, y hoy lo vivo en carne propia, muy distante de la realidad actual, donde Argentina era un país aplaudido, admirado y mimado por los grandes centros financieros internacionales y los economistas del establishment y del Fondo Monetario Internacional, donde Argentina era el mejor alumno de las recetas neoliberales, el mejor alumno, me da que hay que ser el mejor alumno del neoliberalismo. Argentina fue un país que decía para quienes nos tocó formarnos en la década de los 90 que tenía esta desgracia, que lo que nos enseñaban en la universidad coincidía perfectamente con lo que estaba ocurriendo en el país y con lo que se recomendaba desde los centros de conocimiento y de poder internacionales en materia de economía. Yo recuerdo en carne propia haber vivido esa impresión, no solo de que las cosas estaban muy mal e iban peor, sino que además el neoliberalismo, esa teoría, esas ideas y esa práctica económica había llegado para quedarse y para siempre. Yo me acuerdo haber compartido con algunos compañeros esta desazón, con esta especie de desesperanza, de pensar que la etapa neoliberal era eterna. Y me acuerdo que esto además no respondía simplemente a una sensación personal, sino que parte del pensamiento dominante en aquel momento tenía estos retazos de inserción de una idea de eternidad. ¿Se acuerdan que era la época del fin de la historia, el fin de la ideología, el pensamiento único, la hegemonía teórica? Que en términos más de la enseñanza, y me permito hablar de esto porque no es un programa de televisión, no es una entrevista, estoy hablando para mis colegas economistas, y tenía un refuerzo epistemológico muy fuerte. Esa idea de que la teoría económica neoliberal era la culminación de un proceso científico que se había iniciado con Adam Smith, pero que por ese proceso que la teoría falsacionista, poperiana de la evolución de las ciencias, le pone por ese proceso de evolución natural de las ideas, de mejoramiento permanente, se implantó esta impresión de que la teoría económica que se enseñaba no era una teoría económica más entre tantas, no era una de las varias doctrinas empujas por comprender el mundo y el capitalismo y la economía, cosas tan complicadas, sino que la teoría económica que nos enseñaban no era ni más ni menos que el resultado de una evolución científica que había llegado finalmente a la verdad. Que la teoría económica que estaba en los manuales de texto, impresa en piedra, porque los manuales de texto se repetían y simplemente había pequeñas mejoras marginales, pero decían siempre lo mismo hace años de año, que esa teoría económica era la expresión de la verdad en el terreno de la comprensión de lo que ocurría en el mundo. Y eso venía reforzado no solo en los claustros, en los programas de estudio y en los libros de texto, venía reforzado por una realidad que parecía darle la razón. Porque en aquel momento el neoliberalismo se enseñoreaba y recorría no solo los pasillos universitarios, sino los ministerios de economía, los organismos de crédito, incluso las asociaciones entre países, como es el caso del Mercosur, como es el caso de incluso las organizaciones entre países latinoamericanos. Estaba todo dominado por el neoliberalismo. Esa larga noche neoliberal a mí, y hablo de mi experiencia subjetiva, me llegó a pensar que eso había llegado para siempre. Decía que ingrato, que ingrata la historia, porque uno que era estudioso de otros procesos políticos y económicos, prácticamente, y sobre todo los que militábamos a pesar de todo esto, los que seguíamos volanteando, tratando de crear conciencia entre los estudiantes, tratando de generar un vínculo entre los estudiantes y los trabajadores, tratando de explicar que había posibilidades económicas, políticas distintas para la Argentina. Me acuerdo que en aquel momento yo pensaba, qué mala época para que a uno le haya tocado nacer y vivir, porque había, con este enorme aparato, que no es más que un aparato propagandístico, habían instalado en todos nosotros estas ideas del fin de la historia, del fin de las ideologías, del fin de los grandes debates teóricos, del fin de la teoría. ¿Y qué quedaba? Esa realidad, que era una realidad donde las teorías económicas neoliberales, porque habrá pasado en otras facultades, en ciencias sociales, habrá pasado en historia, habrá pasado en otros ámbitos del conocimiento, pero en economía yo creo que estaba el epicentro, el epicentro de esta cuestión, porque justamente era la teoría económica neoliberal la que se había convertido en la emperatriz del mundo, porque incluso se había relegado la política contra esa teoría económica. Esa teoría económica era la teoría política y era también la historia social que estaba ocurriendo en el mundo. Me parece que esa idea de opresión que estoy manifestando, que además, digo, los que nos oponíamos a eso, los que a pesar de eso discutíamos contra esos planes de estudio, discutíamos contra esas políticas económicas, discutíamos contra esas gestiones universitarias, también neoliberales, en ese momento teníamos todo en contra. Y yo quiero decir algo porque el otro día creo que después de mucho reflexionar, de mucho pelearme, de mucho quejarme, creo que por lo menos entiendo que le encontré una vuelta y bien la tecla, modestamente digo, de algo que está ocurriendo en esta nueva etapa, en estos últimos 10 años con la teoría económica oficial. Porque ahora tenemos una situación bastante distinta. Tenemos una situación donde ese pensamiento único en economía, donde esa ortodoxia en lo que hace a la política económica, donde esas recetas neoliberales chocan con un obstáculo, permanentemente chocan con un obstáculo, que es la realidad. Ese obstáculo es la realidad. Y yo me paso, paso alguna parte de mi día discutiendo, tratando de tener una discusión, tratando de dialogar contra ese coro enorme, inmenso, polifónico, de economistas neoliberales argentinos, de consultores, de algunos académicos, muchos periodistas económicos, no digo a los que hacen periodismo de información, sino a los que son ideólogos de la economía en el periodismo. Y pasó, tratando de tener una discusión, no digo que, creo que fracaso en tenerla, porque no se trata de una discusión, es un bombardeo. Es un bombardeo permanente desde todas las tribunas de las que disponen, que son muchas y con muchísimo poder de llegada, con muchísima penetración. Y se la pasan diciendo, básicamente, que está todo mal. Y que está todo mal, pero sin embargo, y ahí el choque con la realidad, está todo mal, lo que se está haciendo en materia de política económica, es equivocado, está mal fundado, es transitorio. Entonces, cuando se chocan con la realidad, que es que las cosas no van tan mal como se esperaría de estas posiciones que ellos tienen, cuando encuentran que las cosas no van así de mal, como ellos esperan que vayan, o como ellos dicen que van, entonces empiezan con sus pronósticos. Es decir, que el pronóstico es la válvula de escape, es el diván psiquiátrico de los economistas que son incapaces de comprender por qué, cuando lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que ellos entienden, que es la buena teoría económica y la buena política económica, cuando esos desastres que ellos esperan ver porque se está haciendo todo mal, no ocurren, entonces lo que hacen es tirar la pelota para adelante. Y ese tirar para la pelota, la pelota para adelante, son esos repetidos, consecutivos, secuenciales, pronósticos, que hacen, donde tratan de decir, si bien las cosas no van mal hoy, por la aplicación de estas políticas, van a ir mal después. Si el fracaso no se puede ver en el presente, se va a ver en el futuro. Uno podría reflexionar sobre este razonamiento, incluso podría intentar tener una discusión, si no fueran esos pronósticos fallidos, esos pronósticos fallidos, donde las cosas no van hoy mal, tan mal como ellos dicen, no es un desastre como ellos piensan, pero entonces van a ir mal el año que viene, esos pronósticos fallidos. Uno podría discutirlos, buscar sus fundamentos, tratar de ver cuáles son los elementos de diagnóstico que tienen, si no fuera que esos pronósticos fallidos, terminaron refutados, porque han pasado 12 años equivocándose con estos pronósticos. Han pasado 12 años en este calvario que tienen ellos ahora, de ver que las cosas no van mal, sino que van bien, y entonces tener como único recurso el pronosticar que van a ir peor. Ahora, cuando 12 años seguidos se fracasa exactamente con el mismo pronóstico, yo creo que no vale la pena dar ya la discusión sobre el fundamento de esos pronósticos, sino entenderlo como una especie de ejercicio catártico de aquellos que al no poder entender cómo van las cosas, y este es mi punto central, lo único que pueden hacer es augurar un futuro peor para justificar su fracaso en la comprensión del presente. Y planteo esto porque me parece que va al centro de este congreso, y esto es lo que tiene de importante este congreso, y esto es lo que tiene de importante que los economistas nos sigamos reuniendo para discutir qué se discute, cómo se discute, qué teoría económica es la que manda. Porque me parece que este problema tiene mucho que ver con la formación de los economistas, y tiene mucho que ver con la teoría económica oficial, no sólo con una necesidad política del conservadurismo, de la derecha, del establishment, de atacar los procesos económicos como el que vive la Argentina, sino algo que me parece que es más profundo y más importante en términos de una tarea, porque yo veo que cada vez que alguien me hace una entrevista, me pregunta, ¿pero qué falta hacer? ¿Qué falta hacer? Porque creen que uno tiene una tendencia a no reconocer los obstáculos del presente, a no reconocer los problemas, y no es así. Yo creo que este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más directa e inmediatamente han reconocido todas las dificultades que se presentan en el terreno económico. Si no, ¿cómo se explica ese permanente trabajo, ese permanente esfuerzo de crear nuevos programas, nuevas políticas, de generar novedades incluso en el terreno? Pero en cualquier materia, en materia de política industrial, de política energética, permanentemente hay novedades. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está corrigiendo, todo el tiempo se está mejorando, todo el tiempo se está diagnosticando, todo el tiempo se está proponiendo. Pero a mí me preguntan, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Y en este Congreso, yo quiero decir que el problema que tienen los economistas ortodoxos, y más allá de las motivaciones políticas, y más allá de los intereses, que a veces directamente les pagan para que digan lo que ellos dicen, quitando todo esto y dándoles la derecha, diciendo, no, la verdad es que hay buena fe, hay intentos, porque a mí me gustaría, me gusta verlo así, me gusta ver conspiraciones, ver intereses ocultos, que los hay, los hay, pero prefiero esta interpretación, que es que los economistas de la ortodoxia no tienen una teoría económica que les permita comprender el presente. les pasa algo mucho peor, son eunucos de la teoría económica, los han dejado sin instrumentos para comprender lo que pasa. ¿Por qué? Porque ese proceso que se coronó en los años 90, de un pensamiento económico único, de una sola teoría, que en los planes de estudio de todas las universidades, con más o con menos, todavía tienen predominancia, en alguna tienen monopolio, pero en todas tienen predominancia. Esos planes de estudio, esa teoría económica, convencional, oficial, ortodoxa, neoclásica, no tiene instrumentos para comprender la realidad, cosa que es una verdad general, porque no los tiene. Se ha disfrazado de la nueva teoría económica y lo hace a través de la producción permanente de artículos, de papers, como chorizos en las universidades de los países centrales, repitiendo y repitiendo, haciendo pequeñas contribuciones econométricas, marginales, sin discutir el corpus teórico. Pero ese corpus teórico, lo que esconden, es que es el más viejo de todos, que no solo es el más reaccionario, sino que es el más viejo de todos, que la teoría económica ortodoxa no ha tenido avances desde la década de 1870. No ha tenido avances en la misma teoría económica en sustancia que aquella del primer marginalismo, de la revolución marginalista. ¿Y qué no explica el mundo? ¿Y con qué ha chocado ahora? Ha chocado con un país, ha chocado con una región y ha chocado con un mundo que le dio la espalda a esas teorías económicas. Entonces, encontramos esta imposibilidad que yo creo que se presenta como una impotencia para los estudiantes hoy, por ejemplo, de explicar la crisis actual. La teoría económica ortodoxa no tiene ninguna explicación para la crisis económica que se desató en 2008. No tiene ninguna. Digo más, porque me he dedicado en su momento a ver qué hacían, qué malabaremos hacían para explicar lo que estaba pasando. Y lo que hace la teoría económica oficial ante la crisis actual es tirar la pelota afuera. No la explica con teoría económica. La explica por cuestiones de ética, por cuestiones de regulación, por cuestiones hasta políticas. Pero no comprende el contenido económico de la crisis actual. ¿Y por qué no lo comprende? Porque hace años de años de años que han logrado sacar de los planes de estudio la discusión de la teoría de las crisis. En las universidades no se enseña más teoría de las crisis. Y la ortodoxia, por vocación, por vocación de defensa de los intereses del establishment, de los intereses dominantes, niega la crisis. Predica la imposibilidad de la crisis. Y se choca con una... Miren qué gran colisión. Y se choca con la realidad en forma de enorme crisis que todo el mundo reconoce que tiene la magnitud de la crisis del 30. Y cuando fue la crisis del 30, tampoco tenían una explicación teórica para esa crisis. Porque la ortodoxia niega las crisis. Y de la misma manera, de la misma manera, esto que está pasando en la Argentina y lo que pasa en Latinoamérica, y acá lo entiendo y hasta me da un poco de pena, lo que pasa hoy en la Argentina. ¿Por qué la Argentina, a pesar de que ellos dicen que al aplicar estas políticas Argentina no puede crecer? ¿Por qué, a pesar de que ellos dicen que Argentina no tiene ninguna posibilidad de industrializarse, igual, inicia una fase de reindustrialización? Inicia una fase de reindustrialización. ¿Por qué, a pesar de que ellos dicen que Argentina es un país que no tiene ingresos suficientes para preocuparse por la distribución del ingreso, Argentina ha llevado adelante el más extraordinario proceso de redistribución de la riqueza en décadas? No lo pueden entender porque su teoría económica va a contramano del mundo. Entonces yo, en parte, comprendo, en parte comprendo que cuando un economista ortodoxo se enfrenta a la realidad actual, tenga este choque, tenga esta decepción, porque las cosas no pasan como ellos les enseñaron. Entonces, lo único que le queda es el deseo, a veces reprimido y a veces sin reprimir, de por lo menos que pase el año que viene, lo que ellos piensan que tendría que pasar todos los años, pero hace 12 años que no dan pie con bola y hace 12 años que no pueden explicar no solo lo que pasa en la Argentina, porque este mismo proceso es lo que está ocurriendo en los países más importantes de la región. ¿Por qué los gobiernos le dan la espalda a sus recetas económicas? ¿Por qué ellos, que fueron amos y señores de la política general de los gobiernos, ahora encuentran rechazo? Encuentran rechazo de la gente y encuentran rechazo de los propios gobernantes que necesitan darle otra respuesta a la gente después de la extraordinaria y la enorme crisis que generaron. Entonces me parece que hay una impotencia teórica, y yo creo que eso es algo que nos falta hacer y lo planteo como una tarea en este Congreso. No podemos permitirnos que con los cambios que ha habido en el país y con los cambios que ha habido en la región y con los cambios que han ocurrido en el mundo, todavía los programas de estudios y la formación de los economistas retrase 20, 30, 50, hasta 200 años prácticamente. Esa es una tarea pendiente. No podemos dejar más que se enseñe una sola teoría económica y que esa teoría económica no enseñe lo que está pasando, no explique lo que está pasando, no le dé instrumentos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para comprender no solo lo que pasa hoy, sino que hay que hacer, que es otra tarea que plantea este Congreso, que es muy importante, porque yo decía en la facultad ya no se enseña más teoría de la crisis, en la facultad ya no se enseña más planificación económica tampoco, era una materia central en los planes de estudio, no planes de estudio de la Cámpora, no planes de estudio chavista, era una materia central de la etapa desarrollista de la Argentina, de la etapa de la reindustrialización de la Argentina. lo mismo con la política industrial, tienen que ser centro de nuestros planes de estudio, tienen que estar ahí, si no podemos ponerlo en el centro por lo menos, por lo menos que ante la evidencia, se rindan ante la evidencia de que como la historia va para otro lado, no pueden refugiarse en los planes de estudio de la carrera de economía para seguir enseñando lo mismo que enseñaron durante la etapa neoliberal, no pueden, porque esto que además durante los 90 se convirtió en sentido común y quiero darles un dato, que es un dato hoy irreal y que se ven las encuestas, que se ven los sondeos de opinión, ese odio que pasó de la economía ortodoxa a toda forma de participación del Estado en la economía, no es algo que hoy sea lo que siente la sociedad. En un momento le convencieron porque convirtieron esas teorías económicas en sentido común, la de la modernización, la del Estado mínimo, la de que el Estado perturbaba todo proceso de crecimiento, bueno, eso se convirtió en sentido común, pero hoy ya no lo es más, la sociedad ya no piensa ya no piensa que el Estado no debe tener ninguna participación en la orientación del proceso económico, no lo piensa no lo piensa porque por lo menos los argentinos vivimos en carne propia, cuando con esa teoría económica en la mochila privatizaron todas las empresas que antes eran del Estado, privatizaron la salud, privatizaron la educación, desarmaron todo el sistema de bienestar social, o sea, lo que hacía un Estado benefactor, pero además retiraron al Estado de aunque sea siquiera un rol orientador en el proceso económico y el resultado de eso fue el neoliberalismo y la crisis del neoliberalismo, la gente ya lo entendió, pero la teoría económica que se sigue enseñando de manera dominante es la que dice lo contrario, si uno se deja guiar por los libros de texto centrales de la enseñanza de la economía oficial, entonces lo que encuentra es de nuevo que hay que volver al neoliberalismo, por eso yo cuando lo veo hablar de que hay una relación directa entre la base monetaria y el nivel de precios entre el gasto público y la ineficiencia y la inflación, cuando los veo revolverse en su propia bilis diciendo cómo puede ser que la economía crezca si el Estado está trabajando en la redistribución de la riqueza y todavía no es momento de redistribuir la riqueza porque todavía somos un país que no es rico entonces cómo vamos a redistribuir una riqueza que todavía no es tanta entonces veo que eso es resultado de una enseñanza teórica que todavía hoy monopoliza los planes de estudio con excepciones esa es una tarea que tenemos nosotros los economistas que no estoy hablando ni como ministro de economía ni siquiera como profesor como militante del pensamiento económico hay que romper con esa hegemonía y es ahora hay que romper ese dique que han puesto y ese formateo que le hacen a nuestros economistas jóvenes con una misma teoría económica que ya fracasó en la Argentina y que incluso hoy fracasa para entender lo que está pasando en la Argentina y en el mundo y más todavía para pronosticar lo que va a pasar y quería pararme sobre algunos de esos temas que yo los llamo falsos dilemas y vengo machacando con eso pero quiero traerlo acá porque también con la comprensión con la comprensión de que estamos en un año nadie se le escapa que es un año político es un año clave es un año donde puesto claramente la sociedad argentina va a tener que definir si continúa si continúa un camino que se inició hace 12 años en la etapa de mayor estabilidad en las políticas económicas de que se tenga memoria pero también una etapa donde han cambiado cosas en términos de derechos civiles en términos de derechos económicos en términos de política económica bueno si se continúa con esa etapa ahora la voy a caracterizar brevemente pero si se continúa o se vuelve atrás yo estoy convencido que es eso lo que estamos discutiendo pero no estoy convencido por los discursos políticos de campaña que están dando algunos candidatos estoy convencido porque detrás de esos discursos políticos de campaña yo veo que todavía están las mismas teorías económicas que en los 90 llevaron a la profundización del neoliberalismo en la Argentina como ocurrió en pocos lugares del mundo esa teoría económica está viva está viva en los claustros y está viva entre el pensamiento de opciones políticas reales para este año pero en lugar de estar discutiendo cuál es el futuro cuál es el destino cuál es el camino que va a seguir la economía argentina la sociedad argentina la política argentina en los próximos años se están discutiendo cuestiones absolutamente laterales que yo entiendo que son que son ni más ni menos que elementos de distracción para que las discusiones centrales no se den ninguno de los candidatos de la oposición está hablando del modelo de país que quiere de qué país quiere que espera para los argentinos en los próximos años y voy a poner algunos puntos de este debate que no existen en la agenda pública por eso el esfuerzo de dar entrevistas donde las preguntas no sean las de la agenda del día de los medios hegemónicos por eso también venir a hablar acá y sembrar otras discusiones que hay que dar porque fíjense voy a plantear algunos elementos que tienen que ver con la formación del economista que tienen que ver con lo que pasó en la Argentina y que tienen que ver con el futuro a los economistas les enseñan que hay una fuerte oposición una fuerte contraste una antinomia un dilema irresoluble entre el Estado y el mercado que son opuestos Estado y mercado esto es un eje central de la teoría económica oficial que el Estado es algo que está por fuera y en contra o que viene en vez del mercado para esto hay muchísimo que decir en términos teóricos pero quiero dar solamente un elemento que me parece que contribuye desde el sentido común atacar este razonamiento y este razonamiento aparece por todos lados la idea de que la inversión pública expulsa la inversión privada es una idea que está en los libros de macroeconomía desde el capítulo 1 ese famoso crowding out digamos que el Estado todo avance en la actividad del Estado es en sustitución y contraria a lo que hace la economía privada esa es la teoría macroeconómica oficial y que el Estado daña que el Estado cuando se mete genera incertidumbre genera inestabilidad desequilibrio esto es parte del pensamiento de la columna vertebral más filosófica pero también que se ve a cada paso en la teoría económica oficial ahora es claro y me parece que ya es de sentido común en la República Argentina que si Argentina busca un camino distinto al camino que le dio que le prefijó y que le marcó y que le hizo recorrer y que terminaba en un paredón con el que se chocó la economía argentina en 2001 el neoliberalismo si Argentina va a dar un cambio en la orientación y en el perfil económico que le tiene reservado el neoliberalismo eso no va a ocurrir por obra y gracia del libre accionar de los mercados esto no quiere decir que en términos de teoría económica es o mercado o Estado esto es un falso dilema yo creo que en los países y voy a dar mi pequeña apreciación superficial sobre el asunto pero yo creo que en los países como el nuestro en los países emergentes en los países en vías de desarrollo en los países periféricos con la terminología que quieran llamar es exactamente al revés la única posibilidad de que se desarrolle el mercado es con el concurso con el apoyo y a través de las políticas de Estado no hay ese dilema el problema no es Estado o mercado el problema es como el mercado se puede construir un mercado como lo plantea la teoría económica incluso de competencia real no un mercado concentrado con uno o dos actores en cada rama no un mercado regulado regulado en el sentido real de muchas de las regulaciones que es regulado en favor de determinados sectores de determinados intereses de los capitales concentrados es decir el que va a tener que crear un mercado de competencia es el Estado no va a haber competencia y no va a haber mercado en los países emergentes o en países como en la Argentina sin una determinante sin una fogosa acción del Estado es decir que eso que nos dijeron que en realidad es mercado o Estado estaba ocultando otro problema real de estas economías que es que no hay mercado muchas veces o que el mercado son uno o dos jugadores en cada una de la rama de producción que no solo dominan su mercado sino que pretenden a través de ese discurso dominar también al Estado para que mantenga esos privilegios los favorezcan los reproduzcan y los haga crecer es decir que esta idea tonta estúpida de que si está el Estado no va a haber mercado que además está refutada por todos los países centrales fíjense que hace poco estábamos nosotros defendiendo leyes con Augusto Costa de defensa de la competencia de defensa del consumidor y nos acusaban de querer matar al mercado cuando claramente sin esas leyes sin reglas de juego claras que defiendan a los intereses de las pequeñas empresas de los más pequeños de los consumidores lo que no va a haber es mercado o sea que una de las columnas vertebrales de la formación de los economistas que es el dilema aparentemente resoluble entre mercado y Estado no solo es mentira sino que es lo que hemos refutado en la práctica porque el enorme surgimiento de nuevas empresas en ramas que no existían la creación de una demanda solvente y fuerte que puede absorber la producción argentina es decir en pocas palabras el mercado vigoroso que se ha creado en la Argentina de consumo de inversión incluso el mercado financiero que ha crecido tanto en la Argentina no es otra cosa que el producto de las políticas de Estado cuando se retiró el Estado a lo que se mató fue al mercado en Argentina es decir que paradójicamente para quienes plantean este dilema es el Estado el instrumento y la herramienta más poderosa para crear mercado y no es lo que enseñan en la facultad y esto y esta discusión cómo crear un mercado financiero en un país como el nuestro emergente cómo crear mercados de competencia en la distinta rama de la producción va a otra cuestión central que también es uno de los puntos teóricos principales de la ortodoxia que es el llamado ofertismo ya la Presidenta ha hablado bastante de esta cuestión porque es uno de los ejes centrales de la política económica de este gobierno y digo con respecto al otro por eso no lo entienden no entienden por qué se va haciendo más sólido más fuerte más grande del mercado en la Argentina no con menos sino con más pero sobre todo con mejor participación del Estado de la misma manera que trataron de plantear de la misma manera que trataron de plantear y que es uno de los ejes centrales teóricos podremos discutir a nivel teórico mucho tiempo pero quiero plantearlo a este nivel porque también es otro de los ejes principales ideológicos de la teoría ortodoxa esta idea del ofertismo esta idea de que la inversión es producto del ahorro de que la demanda es producto de la oferta esta famosa ley de 6 de que la oferta crea demanda es todo un manual de política económica para los gobiernos y está equivocado y de nuevo queriendo sin querer lo único que hace es perpetuar las asimetrías existentes los desbalances los desequilibrios y defender los intereses establecidos ¿por qué? porque lo que nos han dicho durante años y esto fue todo en los 90 es que la política del Estado tiene que ser una política de un Estado pequeño que busque la competitividad la mejor forma de buscar la competitividad hasta nos han robado el término competitividad que es un término importante para el desarrollo económico pero esa búsqueda de la competitividad tenía que lograrse con diferentes factores lo digo sencillamente ¿para qué la competitividad? para generar un entorno de inversión generando un entorno de inversión a través de estímulos directos a las empresas que en pocas palabras significaba bajarles impuestos y bajarles salarios para que tengan más rentabilidad de las compañías pensando que esa rentabilidad naturalmente iba a volcarse a la inversión es decir era una política de la oferta pero esa política de la oferta tenía una promesa que era que a medida que se fortaleciera la oferta productiva argentina iba a ir apareciendo la demanda entonces que había que esperar había que concentrarse en darle todo a los intereses dominantes y a los grupos económicos para que ellos desarrollaran sus industrias y eso iba naturalmente a generar demanda yo creo que en acto este gobierno demostró no el fracaso porque el fracaso de esas políticas fue la crisis de 2001 fue el desempleo de casi el 25% fue la enorme exclusión social que generaron pero lo que demostró este gobierno en acto es que había que hacer al revés que lo que había que hacer era mantener viva a la demanda producir demanda esto no era una política ni clientelista ni siquiera una política social ni siquiera una política punteril como yo dice sino que la creación de la demanda es una tarea del Estado en los países como el nuestro en situación de presión internacional obviamente el papel del Estado es ese papel anticíclico que se pregona en algunos textos pero nunca puede aplicarse porque nunca hay condiciones porque si se gasta mucho eso genera déficit y porque bueno pero fuera de esa discusión nosotros hemos mostrado que las políticas de inclusión social de redistribución de la riqueza tienen además un rasgo que se le escapa a la teoría económica ortodoxa que son las mejores políticas también de crecimiento que la inclusión social no era no era un resultado posterior y una asignatura siempre pendiente una vez que se aplicaban las políticas o partidas de crecimiento sino que por el contrario esta etapa de fuerte crecimiento sostenido tiene como elemento central el hecho de que la redistribución de la riqueza el hecho de que la inclusión social es generadora de demanda y esa demanda es la que se ha atendido a través del desarrollo industrial reciente es decir la industria argentina que está en un proceso de reconstitución de reconstitución no hace otra cosa en primer lugar y obviamente que atender esa demanda es decir que generar demanda es la mejor política de crecimiento dicho de otra manera que no va a haber oferta y esto ya es más teórico no va a haber oferta no va a haber inversión si no hay una perspectiva de demanda para colocar esa inversión y esta es probablemente la discusión teórica más fuerte a nivel de la macroeconomía y que no se da y que no se da en la formación de los economistas que es mentira que es la demanda la que tira de la oferta y que entonces no es cierto que cuando los privados no invierten si el Estado invierte produce un daño por el contrario la inversión del Estado es un instrumento también de creación de demanda y al mismo tiempo de mejora de la oferta porque si se invierte en infraestructura en ferrocarriles en puertos en caminos se genera mayor competitividad al mismo tiempo se genera demanda y esa demanda es la que es abastecida por una nueva producción y no es magia pero son políticas de Estado decididas que cuentan con la censura con el reproche y con el ataque permanente de la ortodoxia económica y obviamente de los intereses que se ven tocado por una política económica que es inclusiva porque cuando se dan se hace un plan de inclusión jubilatoria obviamente que hay una persona en edad de jubilarse en Argentina el 66% cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno de los argentinos en edad de jubilarse cobraba una jubilación hoy la cobra un 93% por los planes de inclusión jubilatoria y cuando termine este último tramo del plan de inclusión jubilatoria el 100% de los que quieran tener jubilación aunque no le hayan hecho los aportes los va a tener la va a tener pero eso no es solo una política de inclusión social ha sido un resorte y una palanca para el crecimiento económico argentino y para la reindustrialización de la Argentina y eso no se enseña en la facultad lo que se enseña es lo contrario lo que se enseña es que esos gastos públicos que es improductivo que está mal que si hay inversión en infraestructura del Estado está mal que si hay participación y regulación del mercado financiero está mal porque el mejor mercado financiero es el que no se controla y es todo mentira y ha fracasado una y otra vez y lo que preocupa es que vuelve pretende volver aparece de nuevo aparece de nuevo después de 12 años trayendo las mismas ideas que fracasaron pero me permito decir que cuentan con una ventaja que es que todos los economistas que se forman en esa doctrina económica tienen que hacer un trabajo inmenso formidable como en aquel momento se hacía en la escuela de economía política de las catacumbas ocultos al costado de las aulas de formarse en otras teorías económicas que si explican esto esto no es que no tenga teoría económica es que la tiene pero no es la oficial no es la ortodoxa y creo que esto es central porque también veo por ahí algunos que les tocó enseñar comercio internacional ustedes saben la cuestión esta de las ventajas comparativas de las ventajas competitivas de las ventajas competitivas dinámicas y toda la forma de ir avanzando en una idea central que es bien añeja bien antigua de que los países con recursos naturales se tienen que dedicar a la explotación directa de los recursos naturales y a nada más y eso también era mentira y eso también está instalado está instalado en la enseñanza de la economía hoy todavía y que nos quieren hacer creer que cualquier destino de la Argentina que no sea el destino primario agroexportador ahora también con hidrocarburos si quieren ahora también con minería cualquier otro destino está llamado al fracaso dicho de otra manera que no hay forma que no sea que no sea una condena al fracaso de reindustrializar el país entonces no enseñan planificación económica no enseñan teoría heterodoxa no enseñan y enseñan además que el único camino exitoso para la República Argentina es ser un país primario exportador que todo intento de generar otra orientación al tejido económico argentino es un fracaso y eso es parte del pensamiento económico dominante todavía presente en la mayoría de las universidades así que para cualquiera que quiera dar un paso y pensar la realidad de otra manera es un doble trabajo y está por fuera de los cláuticos de la universidad pero este dilema entre campo e industria no me canso de insistir en esto porque fue tan fuerte lo que pasó en estos últimos 10 años donde tenemos un inicio un principio de reindustrialización del país vigoroso pero principio de reindustrialización del país y con esto estoy diciendo que falta profundizar falta seguir falta continuar falta mejorar las políticas de la industrialización de la Argentina que fue acompañado por el momento de mayor auge de la producción agropecuaria de que se tenga memoria en las últimas décadas todos saben es un secreto a voces que esconde la sociedad rural argentina que esconden los propietarios concentrados del campo que es que terminaron los 90 después de haber aplaudido todas y cada una de las políticas neoliberales terminaron con el 90% de los campos hipotecados porque no podían pagar ni siquiera los costos de la cosecha y omiten decir que quien los salvó de la liquidación de sus campos fue el Estado porque estaban hipotecados en el Banco de la Nación Argentina la mayoría de ellos y esas hipotecas se le podrían haber se le podrían haber liquidado los campos pero no y hoy la situación es absolutamente distinta y tenemos este año la cosecha más grande de la historia de la Argentina pero esto no quiere decir lo que simplemente quiere decir es que así como la demanda genera oferta o sea no es oferta contra demanda así como el Estado genera mercado de la misma manera la industria argentina no es enemiga de la producción agropecuaria necesita un campo vigoroso porque no es contradictorio Argentina tiene y puede hacer las dos cosas puede industrializarse con los recursos naturales es más esos recursos naturales son también un potencial muy fuerte para la industrialización del país tanto en la elaboración directa de esos productos de origen agropecuario como como una fuente de riqueza adicional que alimente el proceso de crecimiento virtuoso y equilibrado de la Argentina entonces no era campo o industria porque los que dicen que es campo o industria es para defender solo campo y no es nuestra posición ni puede ser nuestra posición nuestra posición es industria con cada vez mayor producción agropecuaria y eso es lo que ha ocurrido no es algo que tengamos que poner en un pizarrón son los 115 o 117 millones de toneladas que se van a producir este año en la Argentina como nunca es una frontera agropecuaria que durante estos años creció el 33% es decir que no era un dilema esa creación de dilema no es teoría económica es dogma y es un dogma que se consagró como teoría económica y que se enseña hoy en las universidades pero es dogma y es ideología de la misma manera que trataron de plantear que Argentina la única y digo cuando digo que vuelve o tratan de volver sé de lo que hablo porque nos hicieron creer que la única manera de que Argentina creciera era endeudándose en los mercados internacionales que el endeudamiento era un motor del crecimiento cuando Argentina durante la etapa neoliberal se sobreendeudó siempre dijeron que era para crecer y lo que vimos es que es mentira que el sobreendeudamiento que el sobreendeudamiento de las economías periféricas es la condición para que no crezcan no solo porque el endeudamiento viene con condicionalidad no solo porque te imponen ese plan económico neoliberal sino además porque ese endeudamiento es un instrumento para robar soberanía le quita grados de libertad a la política económica y le quita grados de libertad a la política en general y la convierte en rehén y esclava del sistema financiero internacional si no recuerden si no recuerden que era lo primero que hacía un presidente durante la fase neoliberal cuando llegaba al gobierno iba a arreglar con los organismos multilaterales de crédito lo hacían muchos porque querían pero también lo hacían forzados porque tenían la necesidad de pagar el próximo vencimiento y hoy vemos a países del mundo en esa triste condición y vemos a sus pueblos diezmados por esas políticas económicas y aún así esas políticas económicas se condicionan o se dictan desde los organismos multilaterales de crédito porque la flexibilización laboral no fue un invento argentino fue una imposición del FMI volvieron de una visita al FMI con el paquete de leyes que había que aprobar porque las privatizaciones en la Argentina fueron también un dictado de los organismos multilaterales de crédito con cómplices locales y con beneficiarios locales pero fue el lío de la deuda el que sirvió como arma para imponer a este gobierno a los gobiernos de la Argentina no a este a los gobiernos de la Argentina neoliberales a los gobiernos del continente y ahora también a los gobiernos europeos que tienen necesidad entonces nosotros mostramos que no hacía falta sobreendeudarse para crecer que el canto de la sirena de como si hoy la tasa está hay un montón de capitales ¿por qué no los tomás? está buenísimo es barato te aplauden me gusta con las comisiones con los negociados que esto ha implicado en la historia nacional pero hemos demostrado que la Argentina no solo no necesitaba eso sino que necesitaba desembarazarse del yugo de la deuda externa para poder volver a crecer no había otra que desendeudarse entonces también ahí hay una mentira que vuelve y retorna ahora en época electoral donde hay algunos economistas que dicen no bueno el problema del gobierno es que tiene que ir pedir 100 mil millones de dólares como si eso no viniera con condicionalidad como si eso no generara una carga financiera para los gobiernos futuros insoportable que quita a todo grado de libertad a las políticas económicas como si eso no fuera un instrumento de dominación como si no se dieran cuenta que ese verso tiene como contenido el manejo de las políticas económicas de los países en vías de desarrollo y eso no ha pasado solo aquí y en este continente ha pasado en todos lados así que era mentira que se necesitaba endeudarse para crecer lo que no quiere decir que todo endeudamiento sea malo todo el mundo sabe que el crédito es una palanca para la producción es una palanca para la inversión es decir no se puede pagar todo de la caja del día pero tiene que ser un endeudamiento para algo y tiene que ser un endeudamiento sin condiciones porque de otra manera es este camino que arman que lleva a un callejón sin salida y que fue el del permanente endeudamiento y para terminar para terminar ante este público lo que quiero decir es que hoy la realidad le da la espalda a la teoría económica neoliberal hasta el futuro le dio la espalda cada vez que hablaron del futuro y el pasado también les da la espalda porque producto de todas esas políticas y esos paquetes que aplicaron una y otra vez en la República Argentina Argentina se quedó con una catástrofe social de una magnitud absolutamente impensada e innecesaria para un país como la Argentina han hecho mucho daño y lo quieren volver a hacer pero contamos con una ventaja la ventaja es que nosotros sí podemos explicar qué pasa sí podemos explicar por qué pasa y sí podemos hablar del futuro los que no pueden hablar del futuro son ellos los que no tienen un pensamiento que les permita hablar de un futuro que es un futuro de reindustrialización para la Argentina que es un futuro de crecimiento que es un futuro de inclusión que es un futuro de soberanía financiera pero también de soberanía energética pero que es un trabajo inmenso que es un programa de trabajo que es un programa de gobierno pero que es también una posibilidad de aprovechar todo lo que se hizo para seguir reconstruyendo una Argentina que tiene una potencialidad inmensa y no por este gobierno y no por la teoría económica por los 40 millones de argentinos que sufrieron el neoliberalismo que ahora han alcanzado una situación que para ellos era imposible y que todavía nos queda como argentinos mucho camino por recorrer en esta senda de reindustrialización del país muchas gracias aplausos 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 aplausos